Un noveno caso contagiado fue anunciado por el presidente Alejandro Llamatey, quien reiteró el llamado a la calma y a la solidaridad ante la llegada del COVID-19. Mientras tanto, en el Parque de la Industria de la Ciudad de Guatemala se adecua un hospital de contingencia. En tiempo récord, en cinco días aproximadamente, estaríamos terminando armar prácticamente un hospital para un plan de contingencia. En tal caso, el hospital de Villanueva llegara a rebasar su capacidad instalada. Si tú puedes ver esta área de acá, tenemos una capacidad para 152 pacientes, que sería la primera línea de acceso o la primera fase del proyecto. El hospital tendrá capacidad de 319 camas en áreas de evaluación y diagnóstico, cuidado intensivo y recuperación. La construcción tiene un valor de más de 6 millones de quetzales donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. El Ejército guatemalteco apoya en las tareas de construcción. Es personal del batallón de construcción que está llevando a cabo todas las adecuaciones necesarias, dirigidos obviamente por el personal del Ministerio de Salud. Tomando en cuenta que las construcciones que se están realizando o las modificaciones estructurales, pues lo pueden hacer sin ningún problema. La meta es entregarlo lo antes posible. Esperemos que no se necesite utilizar. Sin embargo, el trabajo es constante. La intención de este centro asistencial es atender a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 si en el peor de los casos llegara a sobrepasarse la capacidad de otro centro asistencial destinado para ello. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!